Grupo Extra DJ Kool DJ Kool Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estas conmigo Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar Contigo hoy Vi Que tu mirada ya estaba Llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera El pulso Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Si te pido un beso Ven dámelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estas cuidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace mal No sabes que esa bebé está buscando de mi voz Tomasito aquí Suave, suave, sí Lo vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Te abres parís Ya no me interesa DJ Kumi Hello It's me I was wondering If after all these years You'd like to be To go over Everything They say the time's supposed to heal ya I ain't done much here Hello Can you hear me I'm in California Dreaming about who we used to be When we were younger And free I've forgotten how it felt Before the world fell at our feet There's such a difference Between us Between us Between us And we did I don't want me I don't want me I don't want me I don't want me I must have called me It doesn't tell you I don't want me To tell you I'm sorry I'm breaking your heart But it's too bad I don't want me Believe it Doesn't tell you I don't want me I don't want me I don't want me J. Cooley A beber Roma Es Luis Vargas El borrachón Mami Una ancianita me leyó la mano En ella vio a la mujer que ha Que su amor era pura fantasía Y sus palabras todo era mentira En mi futuro ella me vio borracho Triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mi se burlaba Mientras que yo abrazaba una botella Y yo le digo que Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho Sufriendo por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho Estoy sufriendo por quien no me ama Ay Dios Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho Sufriendo por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero en mi cama, no Yo muero bebiendo, borracho y sufriendo Por quien no me ama Este es Luis Vargas Puro Este es la raíz El gurú Este es Luis Vargas Puro 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 DJ Cool Este es Luis Vargas Puro 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 Te quiero comer Solo un beso siempre la pasas Yo ser tu amante Yo seré un poco más 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 Yo seré un poco más